Bueno gente, estamos acá para reaccionar de una vez por todas a lo que es el primer teaser, ojo no es un trailer, no sé que le pasa a Marvel con Thor Love and Thunder, Thor 4 como quieran decirle, que no quiere liberar cosas, ahora liberó un teaser en vez de un trailer, estando a muy poco tiempo del estreno, así que no sé que pasa con esto, vamos a reaccionar gente, antes de empezar les digo, no soy un fan de Thor, ya se los aclaro en el canal, no sé si alguna vez hice un video relacionado con Thor, porque es un personaje que al menos en el UCM no me gusta y en los comics no tengo que hacer, no tengo idea porque no me interesa en lo absoluto, o sea, voy a reaccionar a este trailer porque el canal es de superhéroes y sé que alguno que otro me lo va a pedir en Instagram o en los comentarios de algún video, así que vamos a reaccionar y ojalá me guste gente, voy de muy mente abierta, ojo eh, mi problema no es con Thor Ragnarok, a pesar que la peli no es de mis preferidas, mi problema no es con Thor Ragnarok, es que no me gusta el personaje de Thor, pero bueno, vamos a verlo gente, a ver que onda y bueno, a fin de cuentas es un producto Marvel y suelen estar bastante bien, así que vamos, miremoslo, a ver que onda, un minuto, un minuto 29 me gustó la transición, eh yo conocía la canción y no sabía de dónde God, eh, la canción God ah, mirá, no, nos van a mostrar como bajó de peso ok, los guardianes, Thor Ragnarok bien, bien les digo, esta peli solo la veo por por Batman, eh ah, es que la música es God oh, era Zeus oh, era Zeus valquiria claro, hay que ver el nuevo Asgard en esta película no, yo quiero ver a Thor no quiero ver a Batman ah, Mictitor God, God, Mictitor pero, ¿qué? quería ver a Batman, quería ver a Batman, gente bueno, eh está bien me gusta mucho como se ve el martillito, el Mijolnir va a haber algo seguro hay algún pelotudo ahora escribiendo murciélago, no se dice así, se dice así bueno, yo le voy a decir Mijolnir porque me pinto clarito eh, bueno, el martillo como, martillo vamos a decirle el coso de Thor eh, fracturado me encanta o sea, reparado de alguna manera y bueno Mictitor esta es Shane Foster, gente se ve bien, se ve bien me gusta me gustaron más de los artes conceptuales eh, me gusta algo que me gustó mucho es lo que es la fotografía ah, no sé si la fotografía sino la visual de la película eh me, me va a mantener un poco este estilo de que tiene Thor Ragnarok me parece de muchos colores me gusta, me gusta, me gusta está bien a ver no, no es la película que más espero de este año ni en pedo no es una película No Me Deje Dormir y el teaser tampoco, eh lo que más me gustó fue la canción y bueno yo quería ver a Batman es la aposta yo quería ver a Batman y si no entienden que digo con Batman me refiero a Christian Bale como Gore pero bueno a ver es lógico en las series de superhéroes en las series o películas de superhéroes el villano no lo suelen mostrar o lo muestran en el segundo tráiler suele pasar eso así que habrá que esperar por un segundo tráiler esto es un teaser hay que ver si hay segundo tráiler capaz tiran un teaser un tráiler más en un mes y ya empiezan con los spots no me sorprendería me gusta y esto, esperen esto me hizo acordar a Eternals no sé si dónde estaba acá eso me hizo acordar a Eternals cuando hacían todas esas cositas raras no sé si tendrá algo que ver pero bueno este supongo que es Zeus este rayito de plástico medio raro bueno me parece que sí que este es Zeus gente y bueno vamos a ver de los guardianes por lo que se había filtrado por lo poco que había las filtraciones había mucho de había muy poco de los guardianes o sea aparecen un poco al principio de la película y después toda la trama se centra en Gore Mictitor y todo esto este momento me suena a batalla final onda como que spoiler algo importante de la película no sé pero bueno Marvel sabe lo que hace me gusta gente me gusta ya les digo no es la película que más espero está bien no le cambiaron el logo recuerden que Marvel a veces cambia el logo de la película varias veces así que God por ese punto no me voy disgustado ya que no vi nada que me disgustó pero tampoco que no me importa pero bueno vamos a ver esperemos lo mejor gente si sale alguna filtración muy gorda de Thor la voy a comentar pero no esperen mucho de eso gracias por ver gente por favor suscríbanse si les gustó el video denle like y bueno díganme que les pareció a ustedes a ver si a ustedes les gusta más no tengo problema pero díganme ustedes en los comentarios que les pareció estuvo muy bien sinceramente estuvo muy bien no hay nada malo va yo no vi nada malo pero bueno vamos a ver que onda gente nos vemos